Que el presidente acompañe la Federación de la Industria para nosotros es muy importante. Fue un acto breve, porque bueno, fue las palabras de nuestro presidente Funerio de Rioja y después habló el presidente de la República, tuvo un discurso como es habitual en él, duro, digamos, sin buscar, digamos, halagar a quien lo está escuchando, sino diciendo las cosas que él tiene que decir, donde básicamente siempre en el sector hemos pedido que haya una política industrial que está muy bien apuntar a la macro y que la macro, digamos, se estabilice con la baja de inflación, con que el Estado deje de emitir y generar déficit fiscal, son dos cosas muy importantes, pero la respuesta de él fue, bueno, que no hay mejor política industrial que una inflación baja y que el Estado no tenga déficit, así que eso fue, hay un punto ahí como para seguir conversando porque fue bastante enfático en eso. Después hizo una mención de todos los logros que viene obteniendo el gobierno en estos nueve meses, algunos los compartimos, otros son un poco más discutibles, pero es verdad que lo que él dijo, digamos, es el único gobierno que prometió la baja de impuestos, no solo el impuesto inflacionario, que por ahí alguno no piensa que es un impuesto, pero la inflación termina siendo un impuesto que le pega a la gente más humilde, sino también el tema, bueno, de la baja del impuesto país, que está en este primer escalón a partir de hoy y desde diciembre, bueno, para lo que viene ya el consenso de eliminarlo, que es muy bueno, es muy importante, obviamente desde el sector industrial nos genera cierta preocupación en cuanto que, bueno, al no haber un impuesto hacia las importaciones hace que bajen los precios, con lo cual haya que, digamos, poder haber una competencia desleal con productos de otras partes del mundo que no tienen la carga impositiva que tenemos en la Argentina, ese fue un tema que se conversó, que lo conversó, bueno, que lo dijo en el discurso Fuerna de Rioja y que permanentemente estamos conversando nosotros, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, el hecho de que todos queremos competir, todos sabemos que la competencia y las economías abiertas son las que generan riqueza y son las que generan, son las que tienen, digamos, menores índices de pobreza, los países cerrados son los que tienen altos índices de pobreza, como Argentina, pero que para competir necesitamos una cancha equilibrada, fue la palabra del discurso del presidente Fuerna de Rioja, en el sentido que hoy Argentina tiene una carga tributaria una de las más altas del mundo y leyes laborales, que ahí hizo una comparación del presidente muy interesante, que bueno, dice que las leyes laborales vigentes son para el trabajador como lo era la vieja ley de alquileres para el inquilino, o sea, algo que se votó pensando que se hacía un bien, pero que realmente fue desastroso para toda la gente que alquilaba, entonces dijo, bueno, yo entiendo que hay que hacer una reforma importante en cuanto a lo laboral, hay una primera etapa que se está haciendo, esperemos que sigan con esa marcha para hacer más fácil la contratación de personal, para que una pyme no ponga en riesgo su empresa cuando contrata un personal. Licenciado, disculpe, lo interrumpo en ese tema porque hacía referencia a algunas leyes que tienen que ver con esto, con la parte laboral, pero yo me quiero centrar acá en la provincia de Jujuy y conocer si ustedes también desde la Unión Industrial de la provincia están manteniendo diálogos con diferentes legisladores provinciales, pero más que nada nacionales, para ver cuál es el déficit a nivel nacional, lo que se necesitaría cambiar sobre todo para la provincia de Jujuy. Ahí hay dos temas importantes que estamos trabajando con los legisladores nacionales de Jujuy. Uno es una ley pyme, que básicamente lo que estamos generando es una especie de RIGI, famoso para grandes inversiones, pero que sea puntable, digamos, una política para que la pequeña empresa que es la que genera puestos de trabajo y mucho dinamismo y genera bienes exportables, bueno, pueda tener condiciones de competitividad similares a lo que tienen las grandes inversiones y que se les quite un poco la carga impositiva cuando hace inversiones, así que es un tema que venimos trabajando. Y un tema que, bueno, yo ahora estoy en Buenos Aires, mañana sigo teniendo reuniones con los legisladores nacionales, es la ley de biocombustibles, que necesita, digamos, la provincia del norte, que el régimen de biocombustibles, que viene siendo bastante exitoso en cuanto a todos los aspectos que uno lo mira, desde el punto de vista ambiental, de dejar de importar combustibles generándolos internamente, con lo cual mejora la balanza de pagos de la Argentina, genera inversiones y empleos directos en el norte, bueno, que tenga una estabilidad y una certidumbre que hoy no tenemos porque al seguir dependiendo, digamos, del funcionario de turno que establece el cupo y establece el pago de biocombustible, genera distorsiones donde hoy básicamente producir biocombustible es casi hacerlo a pérdida. Entonces, hay una ley consensuada por todos los sectores productivos y las provincias, las seis provincias argentinas que tienen maíz, soja o caña de azúcar, le hemos presentado a los legisladores, ya tiene ingresos por la Cámara de Diputados, yo estoy trabajando acá con la gente del sector azucarero, con los legisladores nacionales para, bueno, explicarles el proyecto, después obviamente pueden votar conforme su idea de saber entender, pero lo importante es que nos escuchen y que den espacio al sector donde, bueno, expliquemos los argumentos por qué la ley nos parece importante y creemos que vamos en un buen camino. Por último, licenciado, y teniendo en cuenta esto que marcaban, digo, hace referencia a la importancia del acompañamiento de la parte pública al sector privado, pero sin dejar de lado obviamente la competencia y lo que es las inversiones que son importantísimas para nuestro país, pero sobre todo para Jujuy. Ya, ya, nosotros, digamos, lo que queremos es reglas de clara, bueno, se habla de las tres C, digamos, que es certeza, confianza en el futuro, certidumbre, confianza y concertación. Concertación habla de esto, el diálogo público-privado, que las leyes puedan salir, se discutan y puedan salir, que haya, digamos, que se generen políticas de Estado, y lo combustible lo fue y queremos que lo siga haciendo, y obviamente que haya certidumbre. Cuando hay certidumbre, por ejemplo, la RIGI ya, hoy el presidente anunció que hay inversiones programadas después de la sanción de la ley de 50 mil millones de dólares, es una ponchada de plata, Dios quiera que se den, en el sector minero, en el sector energético, entonces también creemos que con una ley PYME que le dé condiciones de previsibilidad al sector, va a haber inversiones no de 50 mil millones, pero que van a ser, van a dinamizar mucho, y Jujuy tiene lo que el mundo demanda, que es energía, alimentos y todo el sector tecnológico, que realmente en Jujuy es muy importante, así que estamos preparados para competir.